Vivo Deporte Vivo Deporte por el 730 de AM los viernes vivodeporte.com.mx La entrevista Oigan amigos, está con nosotros Sandra Núñez, corredora bueno, corredora especialista en carreras verticales dentro de edificios nada más de decirlo suena muy interesante Sandra, ha estado rankeada en el número 2 a nivel mundial y ha participado en diversas competencias en Estados Unidos Asia y México. Nos va a platicar de qué se trata esta modalidad tan diferente del running, en qué tipos de edificios se hace, en qué ciudades se corren cómo se entrenan para estas pruebas tan extenuantes y mucho, mucho más además es muy sonriente Sandra Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, soy Alfredo estoy feliz de venirles a contar un poco qué es lo que hago. Bueno, pues entonces adentramos en el tema Sandra para entender un poco este deporte, platícanos ¿qué es la carrera vertical? Pues mira, la carrera vertical es es, como su nombre lo dice correr hacia arriba entonces se corre en las escaleras de emergencia de los edificios más altos que hay en el mundo en general y se organizan estas carreras en general hay varias varias modalidades pero en general en Estados Unidos todas las carreras están realizadas por fundaciones o asociaciones que todo lo que recaudan de las inscripciones son para beneficencia de sus de sus de sus de su de internet ¿qué está buscando ayudar? oye mencionaste Estados Unidos ¿dónde y cuándo empezó esta práctica? bueno esta práctica empezó en Europa y tiene más de 30 años y en realidad se empezó a a correr en vertical o en adentro de los edificios porque los inviernos eran tan crudos en Europa que la gente ya no podía correr en la calle o sea ya no puede ir al monte siquiera pero en la calle misma no podía correr por la nieve y entonces empezaron a correr dentro de los edificios y bueno pues al correr 30 o 40 pisos se dio en cuenta que bueno que era una disciplina que había que dedicarle este su tiempo su entrenamiento y su disciplina déjame hacer una pregunta ¿es fácil este tipo de carreras? no, no es fácil es es subir el edificio al máximo de tu velocidad en las piernas subes de dos en dos escalones te puedes jalar de los de los barandales y obviamente gana el que hace menos tiempo entonces tú imagínate que tienes que mantener un ritmo de por lo menos abajo de un un minuto 30 cada 10 pisos entonces ahí te puedes dar cuenta que cuando subes cinco pisos y ya sacaste la lengua es porque bueno suena durísimo pero ¿contra qué estás luchando? platícame ¿contra qué te enfrentas? pues mira en primera lo que cargas ahí cuando tú subes en vertical no se nota pero los edificios las escaleras están a una inclinación de 65 grados ok por ejemplo si tú pones una caminadora en el gimnasio a 15 grados que es lo más que da hay algunas ahora que ya están dando 30, 35 grados este pues van casi o sea que tienes que ir casi para casi o sea estás en contra de la gravedad no realmente entonces ajá bueno vas cargando tu peso en contra de la gravedad y la presión atmosférica también cuenta porque mientras más subes la presión más te aplasta y las escaleras están como son de emergencia en los edificios están hechas no para usarse son emergencia claro entonces no hay ningún tipo de ventilación el oxígeno está perdido nada entonces más subes menos oxígeno y por lo tanto pues el esfuerzo al cuerpo es más demandante mientras más subes oye ¿cómo ha sido en México el desarrollo de este deporte de esta práctica? pues ha sido pobre en realidad porque nada más ha habido carreras empezó a haber unas carreras en Torre Murano en Insurgentes y luego suspendieron y empezaron se construyó la Torre Mayor y empezaron a hacerse en Torre Mayor en el 2006 o 2007 2006 y en 2010 se suspendió ¿y en dónde es más popular? pues el deporte es más popular ahora en Estados Unidos y en Europa en Asia también pero en Estados Unidos ahora ya se ha creado una asociación nueva que no existía este año y bueno pues en las carreras ya decirte que se juntan en Estados Unidos y en Asia más de hay carreras que se juntan 4 mil o 5 mil corredores oye para que la gente visualice y nos entienda cuéntanos cómo es una competencia de este tipo no explícanos cuánta gente participa que decías 4 mil personas en cuánto tiempo se hace cómo se corre hacia arriba en qué tipos de edificios se hace y de cuántos pisos porque dices un minuto y piquito en 10 pisos pues tienes que tener un montón de pisos ¿cuántos? por ejemplo la asociación del tower running más o menos pide que los edificios tengan como requisito mínimo 35 pisos pero en general las carreras master o las carreras que valen más la pena son de 60 pisos en adelante entonces hay diferentes modalidades se sube de 2 en 2 como les digo los corredores elite subimos de 2 en 2 te puedes jalar del barandal incluso para quitarle peso a la pierna y pues vas al máximo de tu capacidad anaeróbica porque realmente sin oxígeno cargando tu peso a una velocidad del paso que les digo es sumamente demandante cardiovascularmente claro y la secreción de ese láctico a los músculos es inmediata oye ¿qué tipos de competencias hay? hay ahora están habiendo variaciones en Chicago hay una carrera de 4 edificios que son idénticos son los presidenciales se llaman y son 49 pisos y consta de subir cada uno cuando llegas al último piso tu chip se para bajas en el elevador y cuando vuelves al segundo edificio se activa otra vez y así hasta el cuarto y entonces ya más suman los parciales es durísimo el tercer edificio es el peor de todos es un infierno el cuarto ya es bueno ya es el último pero el tercero tiene la carga de los dos y eso es fatal o sea cuando terminas esa carrera no puedes dar un solo paso te recuperas rápido pero terminando es increíble oye y los que son elite salen ¿cómo son las oleadas? ¿cómo es esta onda? ah bueno mira cuando tú te inscribes a las carreras obviamente ya hay un ranking establecido y tú te inscribes a la categoría elite y entonces estos elite nos dan los lugares por el lugar en el que estamos en ese momento entonces al mejor hombre rankeado le dan el uno y así consecutivamente entonces las salidas son cada 20 segundos cada 15 segundos o cada 10 segundos dependiendo del edificio y pues no hay nada de que te atropellas ni nada solo en el Empire State es la única carrera que si te forman en líneas de 10 dan la señal de salida y tienes que correr en L como unos 15 metros y entrar a una puerta chiquitita todos o sea el que gane no hay si es de atropella mejor de apachurrones si ahí si hay arañones si hay caídas hay de todo porque obviamente todos queremos entrar a la primera porque si no ya te quedas en un embudo 15 o 20 pisos donde ya no recuperas el tiempo imposible ganar porque los que entraron primero ya te llevan la ventaja de no haber estado en esa bola y obviamente pues ya los tiempos se disparan oye yo con la emoción de todo esto que me cuentes creo que ya no me dijiste cuáles son los otros dos tipos de carrera me dijiste nada más este que subes y bajas pero es que como me impresionó perdón es mi culpa ¿cuáles otros hay? yo también me pierdo de la emoción oye sí bueno la normal es que el edificio está ahí son 70, 80, 100 pisos 103 en Sears y este empiezas en el piso 1 y terminas en el 103 y ahí está tu tapete el primero que llegue el primero que llegue obviamente con tu tiempo por el chip por el chip esa es la sí y esas son las normales en la que te digo que pueden ser una serie de cuatro edificios o dos edificios y la última que ahora está está surgiendo que es el mismo edificio en una hora los máximos pisos que puedas subir entonces también te lo registra ¿en tu casa hay elevador? ¿o subes por escaleras? ya en mi casa tengo solo tres pisos y subo subo por elevador porque ya a la hora que llego ya no puedo dar un paso más después de entrenar oye y hablando precisamente de elevador me imagino que un día te quedaste sin elevador en tu casa o cómo fue que empezaste esta modalidad tan singular de carreras platícanos bueno yo he hecho atletismo desde niña y tuve varios entrenadores uno de ellos lo volví a encontrar en el 2008 en Sport City que por cierto es mi patrocinador y me dijo estoy haciendo unas carreras verticales él se llama Javier Santiago y tienes el perfil para hacerlas entonces pues a mí me dio curiosidad estaba a la Torre Mayor en dos semanas este me entrenó la hicimos y bueno me fue muy bien y me gustó mucho la experiencia me gustó mucho cómo era la carrera y empecé a entrenar constantemente para poder este en 2008 empecé a correr una en algunas en Estados Unidos y en 2009 ya ya corrí más en serio para 2010 ya corrí casi todas las Masters era la segunda mejor del mundo para los Masters oye la primera carrera ¿cuál fue? la que yo corrí que tú corriste sí esta Torre Mayor en 2008 ajá oye ¿cómo fue? después ¿cómo te fuiste involucrando? ¿qué pasó para poder competir de manera internacional? bueno de ahí me puse a entrenar este bastante intenso como Dios manda sí y fui esta Torre Mayor fue en julio y en noviembre fue la Torre Sears y fue la primera que fui afuera y quedé en cuarto lugar esa vez increíble entonces podríamos decir que tanto tú como Javier pues han logrado rankear a México en lugares importantes ¿no? a nivel internacional mundial vaya sí mundial en 2008 precisamente fíjate que fue muy curioso porque él y yo éramos los únicos corredores por México y por Latinoamérica y hay un ranking así como hay un ranking personal hay un ranking por países y entonces con los puntos que generamos Javier y yo en ese año este teníamos a México en el cuarto quinto lugar en el ranking mundial alternativamente pero solo siendo dos corredores cuando Alemania tenían 60 corredores Estados Unidos tenían 80 y Italia 50 entonces Javier y yo con dos dos personitas estábamos siempre en México a la batalla con poquito hacemos un montón sí y bueno pues nadie lo sabía acá en México pero ahora ya se están enterando no y con Vivo Deporte vas a ver mira la fama tus pies oye platícanos además de en qué otras competencias has estado en México en el mundo y bueno cuáles han sido tus principales logros es un poco lo que nos contabas ¿no? pues sí bueno ya de 2009 que estuve corriendo más intensamente este terminé en el en el lugar número 10 del mundo en el top 10 en el 2010 que fue mi mejor año terminé en el segundo en 2011 terminé en el 9 2012 ya dejé de correr un poco tuve una cosa personal y dejé de correr y para 2012 hicieron un ranking porque empezó el ranking empezó en realidad en 2008 entonces de 2001 en un compilado de 2008 a 2012 de todos los puntos que se generaron de todos los atletas en esos años este quedé rankeada en el séptimo lugar con todos esos puntos pero del del nivel mundial con puras australianas neozelandesas alemanas gringas oye a nivel internacional ¿dónde has competido? bueno en Estados Unidos mucho en Chicago en el Empire State de Nueva York en Los Ángeles hay dos carreras muy bonitas muy buenas en Asia he competido en Taipei tres veces también ese es el edificio ese es el edificio por altura el más alto que hay ahora donde hay carrera ¿cuántos pisos tiene? tiene 91 pero los pisos son de más escalones y además los escalones en Asia son más altos que en América ¿qué tal? por si fuera poco hay que practicarle es durísimo esa carrera es increíblemente dura ok y bueno también me ha ido bastante bien terminé en cuarto lugar y en otra ocasión que llegué ocho horas antes de que empezara la carrera ¿por qué? terminé como en octavo porque pues mis vuelos se fueron retrasando y entonces llegué tardísimo bueno ya directo a subir escalera casi ya me quedó muy claro que es un deporte agotador muy duro ahora dinos ¿cómo entrenas para este tipo de carreras y qué aspectos físicos necesitas para desarrollar? vaya dinos físicamente ¿qué necesitas en este deporte? potencia fuerza resistencia pues necesitas todo Alfredo sí y además además de entrenar el cuerpo tienes que entrenar mucho mucho la mente o la mentalidad no sé cómo cómo cada quien lo interprete porque el dolor físico que sientes al subir al ritmo que se sube la carrera vertical en el en el elit es sumamente desgastante y de verdad si tú te pones más consciente de lo que estás sintiendo el cuerpo te pararías en el piso 25 porque realmente sientes la concentración de ácido láctico que les digo las pulsaciones yo pulsaciones en reposo tengo 35 38 y subo cuando estoy en competencia puedo llegar hasta 200 o 200 he llegado 205 pulsaciones tomando en cuenta este comentario cómo entrenas cuántos días a la semana cómo está tu entrenamiento bueno yo soy increíblemente obsesiva y entreno todos los días ok necesito ya tomar descansos más activos pero pero bueno todavía este todavía eso no lo domino mucho este entreno pues de lunes a lunes y solo te dedicas a eso no 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 también yo soy diseñadora gráfica y textil y tengo un negocio donde donde hago eso y eso me ha permitido precisamente poder entrenar y ir a las carreras porque patrocinios es muy difícil de conseguir para este tipo de carreras que no son conocidas en México o porque no hay en México en realidad pero ahora he tenido el apoyo de Clorox y de Avilia que es una una empresa inmobiliaria que que ahora vamos a tener muchas sorpresas para carrera vertical oye y si pudiéramos entonces resumir cuántas horas al día le estás dedicando a esto de la corrida en vertical bueno un promedio entre cuatro a seis horas diarias wow increíble ok pues entonces haces carrera haces pesas si hago gimnasio en el Sport City entreno mucho en montaña también porque la cuesta las cuestas de la montaña entreno mucho en Bosque Tlalpan claro por si la ven pasar píbanle sus datos ¿por qué no nos dejas tus datos? ajá porque se nos acabó el tiempo ok ¿dónde te podemos contactar? bueno estoy en Facebook en una fanpage que se llama Sandra Núñez Castillo deportista y en mi fan mi Facebook personal Sandra Núñez este en Twitter Sandra NZ guión bajo uno y pues ya eso es pues buenísimo Sandra muchísimas gracias por estar con nosotros muy interesante y es un deporte que debemos desarrollar más aquí en México suena bastante bien hay dos páginas towerrunning.com y skyrunning.com ahí pueden encontrar más información y no dejen de seguir a Sandra porque promete claro que sí muchas gracias Sandra gracias a ustedes vivo deporte vivo deporte Gracias por ver el video.